Este lunes 26 de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de COVID-19 en India como desgarradora y anunció que ha movilizado ayudas para asistir la crisis en el país. La asistencia va desde la movilización de equipamiento, suministro de tanques de oxígeno, hospitales móviles prefabricados y material de laboratorio. El director general de la OMS también indicó que se han reubicado a 2.600 miembros de su personal en el país indio para dar apoyo a las autoridades en el terreno. ¿Pero qué pasa en India? Solo ayer se registraron más de 350.000 casos de coronavirus en un solo día, cifras que no difieren de las semanas anteriores. Solo en el mes de abril se han registrado más de 4 millones de contagios nuevos en el país y a diario se reportan más de 2.000 muertos víctimas de la pandemia. Este rebrote exponencial del último mes es atribuido por las autoridades locales a la doble mutación del virus en el país. Todo esto viene después de la calma de comienzo de año. Cuando la pandemia golpeaba a muchos países a principios de 2021, India veía con alivio que el número de contagios diarios era de solamente 9.000 casos y menos de 80 muertos, con lo que se pensó que el país quizás superaba la enfermedad. Esto promovió en las autoridades locales y estatales un optimismo prematuro, pues el pico epidemiológico alcanzado en septiembre y la disminución de contagios a principios de 2021 alentaron a los gobiernos a autorizar un retorno a una vida casi normal de las actividades. Asimismo, varios estudios serológicos sugirieron que una fuerte proporción de la población presentaba anticuerpos y que India posiblemente había logrado la inmunidad colectiva. También sugirieron que la juventud de la población india y la gran exposición a otros agentes patógenos aumentaron su resistencia al virus. Este optimismo se vio reflejado en las aglomeraciones que se vivieron en los primeros meses del 2021. Decenas de miles de agricultores se manifestaron contra las nuevas leyes agrícolas del gobierno nacionalista hindú y los masivos mitines, así como las elecciones regionales, tuvieron su responsabilidad en este rebrote epidémico. A ello se añadieron las muchedumbres que asistieron a festivales religiosos como Durga Puja y, sobre todo, el de Kummela, en Aridwar, que congregó a 25 millones de peregrinos hindúes desde enero y que dura hasta finales de abril. Hoy, India vive una situación crítica. No hay suficientes camas de hospital para sus enfermos, no tiene suministros de oxígeno y medicamentos. La preocupación se suma a las emergencias en los hospitales. El viernes pasado, 23 de abril, en Bombay, hubo un incendio en uno de sus hospitales que cobró 13 vidas de pacientes con COVID-19. Dos días atrás, 22 pacientes con el virus murieron en otro hospital del mismo estado de Maharashtra, debido a un corte del suministro del oxígeno de los respiradores durante media hora. Cuatro enfermos murieron también a principios de abril en el incendio de una clínica privada del Maharashtra y otro incendio en un hospital de Bombay en marzo causó 11 muertos. Entretanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que desplegará suministros y apoyos adicionales a India. Angela Merkel, canciller alemana, anunció que también proporcionará ayudas para la terrible situación del país asiático. Asimismo, desde el domingo 25 de abril, Singapur y la Unión Europea están preparando asistencias.